AK PRODUCCIONES El rapero diferente, diferente compañero Mil letras de la tablada para todo el mundo entero Diferentes son mil letras porque yo llevo la luz Una pilla para el diablo en el nombre de Jesús Cantantes que presumen tener todo en Instagram Sus historias solo fuman videos con marihuana Sus canciones son cualquiera porque solo venden humo Dicen viva valorate y no te muestres entangada Pero si eso es lo que cantan en toditas sus canciones De que te rompo la ropa nena y te hago sudada Hablan de baila y prisión y se hacen los reales Cuando estuvieron en cana los hacían de mujer En prisión fueron princesas y les temblaban las rodillas Hoy cantan que sos maleante, tiran plomo donde vos La pistola que agarraron solo fue el Counter Strike Yo no envidio tus canciones ni tus letras que les gustan Yo te aplaudo y felicito por todo lo que tenés Pero lloro cuando veo un pibe que se destruye Por la basura que cantas de carcom en la cabeza Y tu mazo, tu piscina, meta vino y cerveza Claro, fácil de mentir cuando estás en la cabina Ya grabando una canción, tipo lo Pablo Escobar En la cárcel que termina, te temían de mujer Y los pibes repitiendo, publicando tus pavadas Soy real y tiro plomo a la M publicidad Con imagen de Guasón, con frases que nunca dijo Bienvenido al 21, donde todo es censura Porque hoy censuran todo y no censuran lo que es Al revés le aplaudimos a todos los que están mal Cumpleaños infantiles, los pequeños ya perreando Manoseando a las niñas y los padres ya grabando Y los suben a la red y lo toman como gracia Tienen caca en la cabeza pa' no decir otra cosa No me importa criticarme por hablar de transparencia Claro, duele juventud que se va como piscada Criticarme, censurarme, pero no me callarían Esto es lo que necesitan, pero no compartirán No les sirve que les hablen de cosas que son verdad Fariseos religiosos que más prueban mi canción Y tampoco a todo ángel, porque odian la verdad Por no cantan lo que quieren, lo que quieren escuchar Ya los veo en mi Insta, como loco a relajar Yo no estoy pa' debatir, y tampoco ya debato Pero no me callaré, por mí no hablará una piedra Regla de salud mental, aprender a distinguir Que merece una respuesta y que no merece nada Rap cristiano y no duelo, si no tiene tanto apoyo Mucho que nos ofrecieron a pasar más secular Pero solo los valientes metiéndola hasta el final Las canciones las grabamos a pulmón y a sudor No tenemos quien nos banque y nos paye una canción Pero claro lo que hacemos con amor y compasión No saben lo que gastamos y lloramos en silencio Y también nos enojamos, pero pedimos perdón Muchos que no hacen nada son buenos pa' criticar Grimman es mi sola base, yo le puse mi canción Y de acá producciones para toda la nación Solo quiero ser ejemplo y decirte que se puede Mira soy un claro ejemplo, por mí nadie daba nada Menos cuando fui internado con problemas de salud Y la seguimos luchando en el nombre de Jesús Un rapero diferente es lo que acabas de escuchar Aca Producciones